¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Yo soy Eli y recién vine a este lugar que es increíble porque venía de la biblioteca y me acabo de enterar de que la Universidad Nacional de Quilmes tiene un montón de espacios comunes donde literalmente te puedes acostar, agarrarte un libro de la biblioteca y puedes leer tranquilo sin que nadie te moleste. También me enteré que hay una zona de internet, que sí, es una zona de internet donde literalmente podés hacer un trabajo práctico, ver algún videito mío, digo no, estudiar obviamente y podés literalmente adueñarte de estos espacios que son increíbles. También tenés una parrilla, tipo te creces un asado, te haces un asado. ¿No te gusta la carne? Te haces un vegetal rico, todo frito, divino. No podés poderte hacer la oportunidad, es increíble y de hecho yo me voy a quedar acá. ¿Y vos también te vas a escribir? Ah, genial, listo. Bueno, entonces yo me quedo acá y te espero. Dale, nos vemos. ¡Gracias!